Bienvenidos al canal donde te informamos sobre lo último en noticias de Estados Unidos del Mundo. Joe Biden demandado por política de inmigración cuando finaliza el título 42, reprensible. Como se comenta amigos los defensores de los derechos de los inmigrantes están demandando a la administración Biden por una nueva prohibición de asilo que, según dicen, imita en gran medida las políticas de la era Trump que han sido bloqueadas por los tribunales. La demanda llega en un momento de mayor atención en la frontera entre Estados Unidos y México, ya que el controvertido título 42 expira oficialmente. El título 42, una medida que data de 1944 pero que fue restablecida por los Centros para el Control de Enfermedades en el punto álgido de la pandemia bajo el entonces presidente Donald Trump, se ha utilizado durante los últimos tres años para detener el flujo de inmigración. Según el título 42, las autoridades del gobierno de los Estados Unidos estaban autorizadas a expulsar rápidamente a los migrantes en las fronteras terrestres de los Estados Unidos para evitar la propagación de enfermedades. Permaneció vigente mientras se eliminaron otras medidas pero finalizó el 11 de mayo. Los críticos afirmaron que el plan se estaba utilizando como una herramienta contundente para evitar la migración a los Estados Unidos y estaba impidiendo que los solicitantes de asilo alcanzaran un lugar seguro. El título 42 se utilizó para hacer retroceder a unos 2,5 millones de migrantes entre marzo de 2020 y noviembre de 2022. Como vemos compañeros el fin de la política ha estado acompañado por un aumento en el número de migrantes que llegan a la frontera y esperan solicitar asilo en los Estados Unidos. Datos del gobierno mexicano muestran que decenas de miles de migrantes han cruzado territorio mexicano para llegar la frontera de Estados Unidos desde principios de abril. Los funcionarios de los Estados del Sur, como el gobernador de Texas, Craig Abbott, advirtieron sobre el caos potencial que podría seguir al final del título 42, ya que la terminación de la medida podría verse como un estímulo para que los migrantes crucen la frontera hacia los Estados Unidos. Pero el título 42 ahora está siendo reemplazado por la sección preexistente del código de Estados Unidos conocida como título 8. Esto tiene consecuencias más graves para los migrantes que no califican para ingresar al país, ya que no solo serán deportados, sino que también serán prohibidos. Reingresar al país durante al menos 5 años. La administración de Biden también ha introducido una nueva política, que es la que ahora critican los defensores de los derechos de los inmigrantes y por la que están demandando a Biden. Parte de la nueva política fronteriza de la administración Biden es una regla que considera que los inmigrantes no son elegibles para buscar asilo en los Estados Unidos si han pasado por otro país antes de llegar a las fronteras terrestres de los Estados Unidos se hace una excepción para los inmigrantes que han obtenido una cita a través de la aplicación CBT-1, según los funcionarios. Pues amigos, la regla propuesta a principios de este año, supondrá que los migrantes no son elegibles para el asilo en los Estados Unidos si no buscaron refugio primero en un país por el que transitaron, como México, camino a la frontera. Los inmigrantes que aseguren una cita a través de la aplicación CBT-1 estarán exentos, según los funcionarios. Pero los defensores de los derechos de los inmigrantes argumentan que las citas son escasas y que la aplicación móvil utilizada para obtenerlas es defectuosa. Si se determina que los inmigrantes no son elegibles para el asilo, podrían ser expulsados a través del rápido proceso de deportación conocido como deportación acelerada que les prohibiría la entrada a Estados Unidos durante cinco años. La Unión Americana de Libertades Civiles, la ACLU del Norte de California, el Centro de Estudios de Género y Refugiados y el Centro Nacional de Justicia para Inmigrantes han presentado conjuntamente un desafío legal a la administración Biden por su nueva política fronteriza. Las personas que huyen de la persecución tienen el derecho legal de buscar asilo, sin importar cómo lleguen a la frontera, dijo Melissa Crow, directora de litigios del Centro de Estudios de Género y Refugiados, en un comunicado. Nuestro sistema de asilo fue diseñado para proteger a las personas que huyen de amenazas inminentes a sus vidas, que no pueden darse el lujo de esperar una cita esquiva o que se resuelva una solicitud en un país donde están en peligro. La administración Biden ha tenido más dos años para establecer un proceso de asilo justo y humano posterior al título 42. Que, en cambio, haya optado por resucitar y volver a empaquetar las políticas ilegales de la era Trump es reprensible. Y dime, ¿tú qué opinas?